Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, buenas tardes provincia, ¿cómo les va? Bienvenidos para transitar juntos estos 60 minutos de mucha información, hola Ale. Buenos días, Adrián, buenos días también a todos los televidentes que siempre nos acompañan, nos eligen cada día para continuar informando lo que ocurre en nuestra provincia. Hablamos de las tres ciudades que siempre nos acompañan con toda la información, Ushuaia, Tolwin y Río Grande. Y vamos a ver cómo está la ventana, ¿le parece? Invíteme, claro que sí, porque estábamos hablando recién, fíjate cómo está ahora en este momento, pero recién hablábamos, mejor dicho desde hace rato, estamos mencionando el tema del viento. El viento, anoche fue terrible, más de uno que no pudieron dormir, exactamente, tal cual. Pero bueno, por lo pronto, ahora fíjate, así está el cielo, así se ve un poquito también y denotan los rayos del sol en la capital fueína. ¿Cómo cambia realmente el pronóstico y el clima? ¿Cómo va variando? Tres grados, dos décimas, la actual temperatura con siete décimas de grado sobre cero la sensación térmica. Y para aquellos que no pudieron dormir por el viento de anoche, he de contarles que ahora el viento está soplando del oeste, ¿sabés a cuánto? ¿A cuánto? Nueve kilómetros en la hora, muy poquito. Se lo dedicamos a ver esta información. Pobre, bueno, la verdad que sí. Bien, vamos a continuar con la información precisamente hablando del pronóstico y de la temperatura para la ciudad de Río Grande, ciudad al norte de la provincia. También bastante cálido, tranquilo, tres grados, dos décimas, la actual temperatura, soleado, allí también por la ciudad de Río Grande. La sensación térmica, siete décimas de grado, pero bajo cero. Bien. Y el viento en dirección oeste, un poquito más, ¿eh? A 16 kilómetros en la hora. En el corazón de la isla, tres grados clavaditos, la actual temperatura, el cielo está también así, que me nublo y que sale el solcito. Uy, está como inestable, no me digas. Esa que no quiere saber ni ánive, no sé, está ahí, indeciso. Exacto. ¿No? Y bueno, es parte de los diferentes, por ahí es como que tenemos diferentes microclimas en toda la provincia, ¿no? Porque por ahí hay sol, a veces nosotros tenemos viento, Río Grande llueve, es medio extraño. Esto raro. No, bueno, pues son, obviamente, todo obedece a cuestiones geográficas, pero bien. Si usted lo dice, me parece muy bien. Estos son los títulos. Bien. Principales títulos para esta edición informativa, fortalecimiento de las bases antárticas, apoyo del gobierno provincial. Esto también ocurrió y te lo estaremos contando. Legalización del aborto, voces a favor y en contra. Otro de los títulos importantes para esta edición informativa, hablamos de vacaciones de invierno, opciones para patinar. Muy bien, de esta manera comenzamos a desarrollar entonces las principales noticias. Y la primera tiene que ver con un convenio que firmó el intendente de la ciudad de Río Grande con la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a su vez es una importante dirigente del PRO. Exactamente, que ha sido cuestionada por algunas políticas realizadas durante su gestión. Bueno, vamos a compartir el informe sobre qué trata. El intendente Gustavo Melella firmó este lunes un convenio con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, para la implementación en Río Grande del programa de terminalidad educativa Terminala Secundaria, el cual forma parte de Educación Adultos 2000. ¿Quién es Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña? Es una histórica dirigente del PRO, que reemplazó a Esteban Bullrich. El año pasado fue intimada a informar cuántos niños estaban sin vacantes y la justicia le fijó una multa diaria a causa de la falta de información. Los referentes del PRO fueron acusados también de utilizar los cuadernos de comunicaciones para hacer campaña y de utilizar el espionaje para amedrentar la lucha docente. Mientras que en el debate por la legalización del aborto, tanto Rodríguez Larreta como la macrista Soledad Acuña realizaron un documento con medidas que criminalizaban la lucha de estudiantes secundarios. Aún a pesar de la carga negativa sobre la cartera que dirige, el acuerdo realizado entre el intendente Gustavo Melella y la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, arribará a nuestra ciudad para dictar clases vía internet. Continuamos con más información, tiene que ver en este caso con el equipamiento que se está llevando adelante del Laboratorio del Fin del Mundo y en este caso hablamos de la aprobación de este proyecto de ley antidópino de control a los funcionarios provinciales en este caso, cómo está equipado el Laboratorio del Fin del Mundo para este fin. Vamos a compartir la palabra del director del Laboratorio del Fin del Mundo, hablamos de Carlos López. La estructura nueva de salud pública que ha sido generada durante la gestión de la Gobernadora Bertone, que es el Laboratorio de Salud Pública, que por ahí se confunde con el Laboratorio del Hospital, porque temporariamente está funcionando allí, pero la búsqueda del proyecto es tener un edificio propio y concentrar toda la alta tecnología de la provincia para centralizarla y disminuir costos y hacerse cargo de todo lo que es la alta tecnología de análisis a nivel provincial. En este marco hay una inversión muy importante de equipamiento que ronda los 650 mil dólares en tres equipos que se han comprado para hacer distintos tipos de análisis dentro de los que se encuentran en la búsqueda de drogas de abuso con una certeza del 100% con una tecnología de punta a nivel mundial. O sea que podríamos decir que las estructuras de salud pública está en condiciones de realizar este tipo de análisis con un 100% de efectividad. para cuidar la honorabilidad de todas las personas que van a ser analizadas, también queremos filmar el procedimiento de cada análisis, o sea de las personas que están trabajando para que quede plasmado en un archivo digital que no hubo errores de procedimiento. O sea hay toda una cuestión alrededor de la realización del análisis que es lo que se está definiendo y lo que se definiría con la reglamentación que la venimos, o sea este tema se viene charlando con la gobernadora, con los legisladores, con el ministro de salud, o sea estamos trabajando, ahora salió la ley, se aprobó y bueno seguimos discutiendo este tema. Muy bien, nos vamos a pasear un poquito a la ciudad autónoma de Buenos Aires, específicamente a la rural, allí estuvieron los embajadores de Tierra del Fuego. Estamos hablando de estudiantes en el stand de Tierra del Fuego. La gente se acerca y sobre qué preguntó. Bueno, preguntó fundamentalmente sobre el turismo, preguntó mucho por Malvinas. Estudiantes de carreras universitarias, como de repente comunicación social, psicología o medicina, ellos nos representaron. Principalmente se acercan muchas familias, sobre todo ahora que son las vacaciones de invierno, muchos nenes con los padres o con los abuelos, y si no también público en general o expositores de otros stands que se acercan y preguntan para conocer acerca de la provincia, tanto, bueno, las actividades productivas que cada stand tiene en la feria. Sobre turismo, bueno, cuál es la mejor época del año para ir, cuánto abrigo hay que llevar, las variaciones climáticas en términos de temperatura, cuánto dura el día, cuánto dura la noche, bueno, preguntas en general sobre lo que es la escografía también, actividades que se pueden hacer. Como estudiante me interesó representar a la provincia, explicando más que nada nuestras propias vivencias, porque tuvimos una charla informativa de turismo, pero bueno, en la misma, el mismo expositor nos decía que hay cosas que ustedes ya saben, quizás lo que hacemos es refrescarla, pero nada mejor que gente que vive ahí para representar a la provincia en la feria. Por lo general la gente mayor es gente que ya ha estado en la provincia, eso es muy loco y muy bueno también, porque tienen recuerdo de cuando yo estuve en el sur y eso es muy positivo porque nos ayuda y por lo que preguntas más es por la gastronomía, si se quiere, están muy interesados en eso. Conocen las principales ciudades, Ushuaia, todo el río grande y también tienen mucho interés en poder conocer lo que es la Malvina o la Antártida. Viene un montón de gente, sobre todo el sábado y el domingo, preguntan sobre todo el turismo, cuándo van a Ushuaia, qué lugares recorrer, el clima, si es muy frío, sobre todo principalmente eso y también los precios. Tierra del Fuego, les parece único y muy turístico. Esta es una primera experiencia de embajadores fueínos que se está realizando a vos, como esta prueba piloto y la primera vez. Para mí está muy bueno, porque a mí por lo menos me sirvió un montón para conocer más, más sobre todo la provincia, porque uno vivió allá mucho tiempo, pero a veces no sabe cómo ofrecerla o qué lugares recomendar y esto sirvió muchísimo. El Centro de Excombatientes de Ushuaia ha entregado a la gobernadora de la provincia en manos un libro denominado Hemos Regresado, libro escrito por el veterano de guerra de Malvinas, Nicolás Ferreira. Un sentimiento profundo y de honor por lo que hicieron nuestros excombatientes, precisamente en la gesta de Malvinas. La palabra de Walter Batista, quien amplía esta información. Se trataba de entregarle en mano un libro que nos dio su autor, que es el veterano de guerra, para Nicolás Ferreira, en la oportunidad que nosotros viajamos a San Luis, a Carpintería, que está cerca de Merlo, a participar del 10 de junio, el día de la afirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas. Ha sido donde tuvimos el honor de ser invitados a pronunciar el discurso en el acto central. Así que le entregamos a la gobernadora el libro que se llama Hemos Regresado. Hemos Regresado. Nicolás Ferreira fue un conscripto, clase 62, que ingresó a la Armada en febrero del 82. Este libro, que repito el título, Hemos Regresado, se llama, de Nicolás Ferreira. Y también le entregamos una copia del discurso que se presentó, de fotografías con, sobre todo, el pabellón de Tierra del Fuego, Isado, que es tan importante defender Tierra del Fuego, que la gente de Argentina pueda asimilar que las Malvinas son, es Tierra del Fuego y Tierra del Fuego es Malvinas, que no son dos cosas separadas. Y le entregamos también una copia del testimonio de la declaración que hizo la Confederación de Companientes de Malvinas allá por el 10 de junio, que se dio a conocer, que dio la vuelta al país. Y la gobernadora nos sorprendió porque estaba ya para la firma, que salió creo que al otro día, un decreto mediante el cual se declara, la provincia de Tierra del Fuego declara interprovincial esa declaración de la Confederación. Creo que es el camino. Y vamos a hablar un poquito ahora sobre estas negociaciones de integración energética. Fuimos nosotros a conversar justamente con el cónsul de Chile. Hay reuniones que tienen que ver con nuestro país, con la nación, con el país vecino de Chile. Negociaciones bilaterales. Hay diversas conversaciones que se están llevando a cabo ya hace mucho tiempo entre ambos países para poder complementarnos en materia energética. Esto tiene que ver con gas, con electricidad. Y son temas a nivel nacional. Yo aquí no tengo más antecedentes que lo que les estoy contando. Nosotros somos consulados, pero no tenemos parte de esas conversaciones principales. Hay muchos temas que se conversan a nivel país. Somos dos países vecinos, en los cuales dependemos mútuamente muchas cosas que van desde la energía, desde el tráfico, desde el tránsito, desde el transporte. Y son temas que van enriqueciendo la agenda bilateral. Y es tanto que, bueno, periódicamente, todos los años, hay una serie de reuniones nacionales que se llevan a cabo. Por ejemplo, vamos a tener próximamente en agosto una reunión de intendentes. Los intendentes son nuestros gobernadores y gobernadores argentinos en Santiago, más o menos como el 20 de agosto, más ministros. O sea, es una agenda bastante completa en la cual se hablan distintos temas que son de interés para ambos países. Luego, como parte ya también de la región más austral, vamos a tener en los meses, más o menos el 18 o 19 de octubre, la reunión del Comité de Integración Austral, que va a ser en la ciudad de Coyhaique. Así que esa es otra instancia más en la cual vamos a seguir conversando temas de interés bilateral. Una propuesta muy esperada por todos en nuestra provincia. Hablamos del Festival de Esculturas de Nieve que se va a desarrollar próximamente en agosto, donde artistas de todo el país llegan aquí, a nuestra ciudad. La capital fue INA para realizar esculturas en nieve con mucha creatividad. Vamos a escuchar los detalles de parte de sus organizadores. A partir del año 2002, a través del Poder Ejecutivo, Ushuaia es designada Capitán Nacional de las Esculturas en Nieve. Después de dos años que no pudimos realizar el evento debido a la falta de nieve, por suerte este año, ya con la primera nevada que fue muy cuantiosa y varios días, ya estamos como en cualquier de los mejores inviernos que hemos tenido, ¿no? O sea que hay mucha expectativa, hay buena nieve ya. Y nada, del 9 al 12 de agosto firmamos un convenio con la Municipalidad para la edición de este año, del año que viene, para volver a realizar este evento que tanto se estaba esperando. Todo comienza en los primeros días de agosto. Los escultores empezarán a trabajar en los bloques de nieve, dándole forma a lo que han ideado, plasmando su arte en una figura efímera. Ya hay la nieve suficiente para hacerlas, o sea que no hay que hacer ningún tipo de acopio ni traslado del Garibald, de otro lugar como se ha hecho antes. O sea que tenemos todas las condiciones listas ya casi para hacerlo y dentro de una semana, 10 días, empezaremos a llenar los bloques que eso se hace previo para que se consoliden bien y que queden bien unificados para que lo trabajen. Las esculturas conformarán un paseo en el centro invernal, ubicándose los bloques de hielos en los claros del bosque. Este año además se exhibirán las esculturas y habrá otros eventos culturales complementarios en el entorno de Harwell. Los años han venido de Canadá, de Estados Unidos, han venido de muchas provincias, gente de Calafate, de provincias del norte también, que si bien ellos trabajan otros materiales, tienen la capacidad de darle forma a un bloque de nieve, es diferente la técnica nomás. Tengo toda la fe de que va a ser un evento hermoso como fue en las últimas ediciones y todos los años que se hizo en Harwell. Estas son las noticias nacionales. El ministro Rubinstein expuso en el Senado, la de ayer fue la quinta entrega de exposición organizada por el Plenario de Comisiones a cargo del tema. Esta etapa concluye el martes que viene y un día después será el turno de los dictámenes que llegarán al recinto el 8 de agosto. Justamente allí estuvo el ministro de Salud de Nación y dijo estar a favor. Triaca le respondió a Hugo Moyano, haremos cumplir la ley. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió a la conferencia de prensa que brindó el líder de camioneros Hugo Moyano, en la cual cuestionó la multa que el Ejecutivo aplicó contra el sindicato por incumplir una conciliación obligatoria. Las cuestiones personales le impiden ver los cambios. También esto ocurrió y lo estamos contando. El INVAP acorralado por el ajuste fiscal, uno de los dos satélites SACOM proyectados por el CONAE, ingresó hoy al contenedor final que lo llevará a Estados Unidos para ser lanzado al espacio. Esto se da en medio de las declaraciones del presidente Macri al visitar Bariloche. Soy el primer fanático del INVAP, pero todos deben entender que tenemos restricciones. Bueno, si les parece, vamos a la primer pausa. Primer pausa y ya tendremos más información relacionada con la provincia y todo lo que está sucediendo. Exactamente, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!